¿Estás lista? Hola, Leo. Sí, vámonos. Ya casi es la hora. ¿Estás bien? ¿Qué tienes? Nada, es que... vino a buscarme tu mamá. Vino a hacer las paces. ¿Mi mamá? No te creo. Sí, pero te cuento en el camino. Doctora. ¿Sabe algo? La voy a extrañar mucho. Yo también, doctor. Ya no puedo estar ni un minuto separado de ti. Sueño contigo. Te traigo en la mente todo el día. Yo también. Tú también. Te amo. Te comencé a extrañar por las mañanas. Quise escapar de tu mirada. ¿Y por quién no? Porque Luz está enamorada de mí. ¿No sabes cuánto te necesito? Ya no puedo estar al ojo de ti. Cuando regrese de Real del Mar, vamos a estar todo el tiempo juntos. Eso espero. Anda, vamos. No quiero que llegues tarde. Vamos, señor Román. Vamos. Te estás muriendo de celos, ¿verdad? ¿Qué? Te mueres de rabia cuando ves que Leonardo está con ella. Se te retuerce el alma solo de saber que es de otro. No, claro que no. No me mientas, Álvaro. Sigues enamorado de ella. Mira, ese papelito no te queda. Mejor llega a tu casa temprano. Porque eso de que te ves con tus amigas, no te lo crees ni tú. ¿A dónde vas? ¡Álvaro! 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 ¿Te puedo pedir algo? Lo que quieras. Ahora que estés en Real del Mar y veas el océano, acuérdate de mí. Pero si siempre pienso en ti. Yo también, pero mi mente va lejos, muy lejos, a un lugar increíble. ¿Ah, sí? ¿A dónde? Sí. Es una casa. Decorada por ti. En la cual entra la luz por las mañanas, la cocina huele a café recién hecho y a hot cakes. Y ahí estás tú. En pijama. O es pijama. Y me sonríes. Cuando estamos a punto de besarnos, de pronto se escucha el llanto de un bebé viniendo de una habitación. Y llega otro niño gritando, papá. Papá. Leo. Ángela, yo te veo en mi futuro. Quiero ver tus ojos en la cara de nuestros hijos. Y que me tomes la mano y que jamás me la sueltes. Esta ciudad no entiende de romanticismo, ¿ah? Y voy, y voy. Es curioso. Es curioso que sea por ti por quien decidí volver a tomar la bata de médico. A veces siento que me escuchas. Pero, ¿sabes? Quisiera ser más por ti. Verte así me da mucha imputencia. Quiero ayudarte a despertar, pero... ¿Cómo? ¿Cómo? Ojalá que algún día abrieras los ojos y yo pudiera conocer esa sonrisa sería el mejor de los regalos. Te ves tan inocente, tan pura, tan... tan lejos de toda la oscuridad y de todas las perversiones que veo a mi alrededor y... y que también habitan dentro de mí. ¿Cómo quisiera que me pudieras responder? Que me cuentes cómo es ese mundo en el que estás perdida, ¿eh? ¿Con qué sueñas, Clarita? Nos vemos, Clarita. ¡Vamos, Clarita! ¡Suscríbete al canal! Pues la espera va a ser eterna. Aunque no debería de ser así porque podría comprar un boleto y me voy contigo. No, estás loco. ¿Estoy loco? Pero quiero. Sí, mi amor. Mi amor, tú no puedes venir. Tienes tus consultas, tus clases, tu mamá... Todo eso puedo esperar porque me muero por conocer ese lugar tan hermoso que te vio nacer. ¿Sabes? No consigo la vida sin ti. Lo he estado pensando y... Me encantaría que fueras mi esposa. ¿Es verdad eso, Luz? ¿Estás enamorado de este tipo? ¡Contéstame! ¿Estás enamorada de este imbécil? No. No es verdad. Por Dios, Luz. No niegues lo que es obvio. Bueno, ya la oíste, ¿no? Que eres sordo, tontito. ¿Eh? A ver, Luz. Mírame a los ojos y dime que no sientes nada por mí. Dile. No siento nada por ti. Bueno, ya la oyeron, ¿no? Ya huecando el ala muerto de hambre. Bueno, ya llegaron. ¡Ey, ey, ey! Tú no le vas a decir muerto de hambre a mi primo, ¿eh? ¿Y quién me lo va a impedir? ¿Al que le di el otro día? Sí, carnalito. Yo mero como de... A ver, ya cálmense todos. Félix, déjame arreglar esto a mí. Por favor, no le faltes el respeto a mis amigos. ¿Y tú, Pablo? Respeta mi decisión. Estás cometiendo un gran error, Luz. Pero si eso quieres, adelante. Tú también llegas, Leandro. Leo. Vas muy rápido. No, no voy rápido. Porque ahora más que nunca, estoy seguro que encontré el amor de mi vida. ¿Qué no? Yo nunca había amado a nadie como te amo a ti. Pero entiéndeme, no es tan sencillo. Me acabo de divorciar, está en la universidad. Tu mamá no me acepta. Nada de eso me importa. Pero te entiendo. Te voy a esperar hasta que te sientas lista. Gracias. Vamos. Se te mira el avión. No, 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 no. Ni lo digas. O sea, hay que apurarnos. Sí. ¿Se le ofrece algo, doctor? No, no. Solo pasé a checar a mi paciente. ¿Usted? Pero... Sí, ahora soy el doctor de Clara Villalobos. Así lo decidió el licenciado Álvaro, su único familia. Perdón, ¿es que como tenía tiempo que usted no ejercía? No da tantas preguntas, señorita. A trabajar. Sí, doctor. Estás hablando al teléfono de Álvaro Villalobos. Deja tu mensaje. ¿Dónde estás? A mí no me vas a dejar hablando sola. Que no se te olvide que yo te puedo aplastar. Si tú puedes ir detrás de Ángela, tú puedo tener un amante si se me da la gana. ¿Un amante? Sí. ¿Y qué? Si tú sigues amando a esa zorra, yo también puedo conseguirme a alguien, ¿no? Puedes. O ya no tienes. Podría. Pero yo soy una mujer decente. En cambio, tú... Yo te amo a ti. A nadie más. Eso no es lo que demuestras defendiendo a esa. Yo solamente dije la verdad. Eso no significa que sienta algo por ella. No te creo ni una palabra. ¿Sabes por qué soy de aquí? ¿Sabes por qué regresé? Porque no soporto pelear todo el tiempo. Pues si no quieres pelear, no te pongas del lado de esa. Dame mi lugar a mí, no a ella. Es que el lugar que tú tienes no lo puede ocupar nadie. ¿Entiéndelo? Anda. Anda, amor, por favor. No dejes que ella se interponga entre nosotros. Eres tú el que lo está permitiendo. ¿Sí hice mal? No.